Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy es Affinity Designer y hoy les traigo una ilustración de un hermoso tren, que es este. Entonces vamos a tratar de replicarlo aquí con ustedes chicos, entonces comencemos. Bueno, primero creamos nuestro documento, lo creamos en pixeles y vamos a ponerle 19.20 por 10.80. Aceptamos y tenemos ya nuestro lienzo. Listo, listo, ahora vamos a empezar con nuestro fondo y este fondo va a ser diferente, vamos a hacerle como unas montañas con un degradado. Entonces con nuestra herramienta pluma vamos a hacer unas montañas. Y vamos poniéndole un degradado. Aquí yo guardé en muestras los colores que apliqué en la ilustración anterior, listo. Entonces vamos a utilizar estos, entonces en este vamos a ponerle más oscuro. Y acá abajo vamos a ponerle uno claro. Listo, vamos a hacer la siguiente montaña. Sería un poco... Por acá. Y también un degradado. Vamos a ponerle uno más oscurito y acá más claro. Vamos a ponerle así. Y este va ahí atrás. Ahora vamos a crear otros arriba y vamos poniéndole el degradado, ¿listo? Entonces, comenzamos. Listo, chicos, ya tenemos nuestras montañas. Lo que vamos a hacer es quitarle el borde a cada una, que no se los quité. Vamos a quitarle los bordes. Y ya para finalizar el fondo, vamos a crear el resto. Vamos a ponerlo atrás. Y vamos a cambiarle el degradado. Aquí vamos a ponerle el más fuerte. Y a este. Y abajo, este. Tal vez uno más fuerte. Este, pero un poco más. A ver, voy a hacer. Y a este. Vamos a modificarle el degradado. Vamos a ponerle arriba el mismo que tiene arriba. Este. Como para que se disuelva un poco la montaña de arriba. Y acá abajo, vamos a hacerle una montaña. Pero a esta montaña vamos a hacerle algo diferente. Que es lo siguiente. Vamos a ponerle un color. Ponerle este, pero más oscuro. Y vamos a crearle unos picos. Entonces, para crearle estos picos, vamos a crearle con nuestra pluma. De esta forma. Crear por toda nuestra montaña. Unos piquillos. Y cuando finalizamos, cerramos. Cerramos hacia arriba. Y vamos a ponerle un color X. Vamos a seleccionar los dos. Y vamos a las opciones de aquí. De esta parte. Y le vamos a decir, sustraer. Y ya tenemos una montaña con picos. Y le vamos a crear un efecto. Desenfoque gaussiano. Darle. Y quedaría algo así. Listo, chicos. Entonces ya tendríamos nuestro fondo. Ahora vamos a hacer nuestro tren. Y primero, vamos a hacer el riel donde va a pasar el tren. Y es muy sencillo, chicos. Vamos a coger nuestro rectángulo. Vamos a decir que va a pasar por acá. Y va a ser de un color. Oscurito. Y a este vamos a crearle. Bueno, primero vamos a poner en grupo nuestras montañas. Y vamos a bloquearlas para que no me interfiera cuando esté haciendo esta parte. Y vamos a crearle una especie de... Va a ser como un puente donde va a pasar nuestro tren. Entonces, con nuestro rectángulo. Vamos a crear uno por acá. Vamos a ponerle otro color para diferenciarlo. Y con nuestra herramienta de esquinas. Vamos a seleccionar las dos esquinas. Y le hacemos un biselado. Listo. Ahora este vamos a ponerlo alrededor de nuestro puente. Vamos a adecuarlo un poco. Y vamos a ponerlo por acá. Otro por acá. Y vamos a poner, digamos, este un poco más pequeño. Aquí ya se va agrandando. Y aquí otra vez se vuelve pequeño. Y listo. Como para crear un efecto en nuestro puente. Ya cuando tenemos esto. Vamos a poner nuestra cuadrícula. Para ponerlos bien. Vamos a ponerlos todos sobre esta línea. Vamos a ponerlos todos sobre esta línea. Listo. Ya podemos dejar de ver nuestra cuadrícula. Vamos a seleccionar. Todos. Vamos a ponerlos con un solo dedito. Y le vamos a decir lo mismo. Vamos a decir sustraer. Y ya tendríamos nuestro puente. Ahora lo que vamos a hacer es adicionarle como una sombra. Que sería de la siguiente forma. Vamos a crear otro rectángulo. Vamos a ponerle nuestro biselado. Y vamos a ponerlo dentro de nuestro puente. Y acá la vamos a sacar un poco hacia acá. Como creando una sombra. Y este va a ser de color más claro. Y así con todos. Entonces. Y así quedaría nuestro puente. Ahora vamos a hacerle la parte del barandal. Cogemos un rectángulo. Y vamos a poner aquí nuestra baranda. Que va a ser del mismo color. De nuestro puente. Y ahora vamos a hacerle. Vamos a bajarlo un poco. Listo. Y vamos a hacerle las partes de acá. Que también va a ser con un rectángulo. Ponla por acá. Vamos a seleccionar este. Vamos a decirle duplicar. Y acá con este. Vamos a moverlo en X. Solamente. A distancia. Y ya solamente me queda decirle duplicar. Y solo se va a mover en X. Y listo chicos. Ya tenemos nuestra baranda. Ahora solo falta hacer el tren. Y vamos a hacer el tren en esta parte. Vamos a hacerle aquí unos vagones. Con nuestra herramienta de esquinas. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ponerle unas ventanas. Con nuestro rectángulo. Ponle una ventana. De color. De color. Amarillo. Y duplicamos. Pero antes. Vamos a ponerle el efecto. De resplandor externo. Pero del mismo color. Ahora sí. Vamos a duplicar. Y vamos a ponerle un detallito acá al final. De un color diferente. Puede ser ese. Y duplicamos. Y todas estas ventanitas. Vamos a introducirlas al vagón. Vamos a seleccionar nuestro barandal. Vamos a seleccionar nuestro barandal. Agrupamos. Y listo. Vamos a poner nuestro vagón. Detrás del barandal. Y vamos a poner el vagón de otro color. Para que se diferencie un poco. De un poco más claro. Y vamos a ponerle acá abajo otro. Otro. Que va a ser de color negro. Y vamos a ponerle desenfoque de océano. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner detrás de nuestro vagón. Y ahora. Vamos a duplicar nuestros vagones. Vamos a ponerle uno. Y dos. Y vamos a unirlos con un cuadrado. Y vamos a ponerle. Y vamos a ponerle el mismo color. Y ya aquí al final. Vamos a hacer nuestro tren. vamos a hacerle la forma con nuestra pluma, más o menos va así. Y ya tendríamos el tren, vamos a ponerle como las lucecitas que tiene un tren, vamos a poner la ventana y acá vamos a ponerle como un faro. Y a los dos vamos a ponerle el resplandor externo del mismo color y listo. Y ahora le vamos a poner unas llantas por acá del mismo color, un poquito más oscuro, y vamos a agruparlas y a ponerlas detrás. Vamos a agrupar nuestro tren. Y ya tendríamos el tren, ahora vamos a crearle como el efecto de humo y para eso vamos a ir a nuestra persona píxel, vamos a seleccionar aquí un pincel, más o menos que parezca humo, como puede ser este. Vamos a ponerlo de color blanco, anchura como esta y vamos a ver como nos queda. Vamos a sacarle esto. Y ahí sale humo de nuestro tren. Y ya para finalizar chicos esta ilustración vamos a hacerle unos efectos. Vamos a crear una capa de píxel y vamos a poner un color azul. como este. Y vamos a poner grande nuestro pincel y le vamos a poner uno por acá. Y vamos a ponerle en esta parte este azul. Y ahora vamos a decirle que sea multiplicar. O también podemos decirle luz suave. Luz suave. Ahora vamos a crear otra capa de píxel y vamos a cambiar el color a un naranja. y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ponerle luz suave. Y crear como un efecto diferente. Y también podemos ponerle un ajuste. Vamos a ponerle el de brillo y contraste. Y vamos a aumentar un poco el contraste. Y el brillo. Y ponerle un poco los colores más vivos de nuestra ilustración. Recuerden que si queremos que las montañas sigan con los mismos colores. Aquí con nuestro borrador. Vamos a borrar la parte de las montañas. Y ya quedaría solo el tren con ese color vivo. Listo chicos. Esta sería la ilustración del día de hoy. Algo muy sencillito. Como para que aprendan a hacer diferentes formas. Y diferentes degradados. Y ponerle efectos diferentes. Espero que hayan aprendido un poco más sobre Affinity Designer. Recuerda si te gustó la ilustración. Porfa dale like a este video. Si tienes alguna sugerencia o dudas sobre Affinity Designer. Recuerda que me lo puedes poner aquí en comentarios. Que yo estaré muy pendiente. Y no siendo más chicos. Me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video. Chao chicos.